Música Cafetales más vigorosos, mejor desarrollados, con mayor crecimiento y más productividad y rentabilidad son según los expertos los principales objetivos de la fertilización en el cultivo del café una labor que requiere de conocimiento, disciplina, pero sobre todo de mucha paciencia de lo contrario es muy posible que los rendimientos del cultivo no alcancen los rendimientos deseados Esto se construye a mediano y a largo plazo las plantas de café son plantas que son acumuladoras la fertilización de café es un proceso que es acumulativo la fertilización que yo haga en este momento es una fertilización que yo ya veo reflejada muy seguramente una parte para esta cosecha y una parte de esa fertilización va para la siguiente cosecha que se tiene que ir pues en la formación de hojas, tallo que en café no hay bianualidad una planta de café todos los años produce, debe tener una muy buena productividad cuando uno tiene problemas de que un año una buena cosecha y el año siguiente una mala cosecha algo es que ha pasado en el sistema Así la fertilización de los cafetales va más allá de elegir por suerte un fertilizante diluirlo en agua y aplicarlo según nuestro entrevistado el agricultor además de ser consciente de lo que está suministrando debe tener en cuenta múltiples variables incluidas las ambientales puesto que no es conveniente realizar aplicaciones en veranos extremos o inviernos muy prolongados Recuerde que las plantas no toman los nutrientes, las plantas beben los nutrientes entonces hay que tratar de que esos nutrientes que uno aplique se disuelvan muy rápido en el suelo para que la planta en este caso los pueda tomar y lo pueda llevar en este caso a las hojas que es la fábrica en este caso de producción no es el tema de que tenga una mayor precipitación sino la escasez de brillo solar recuerden que la planta de café es una planta que se activa tomando la luz del sol que la fabrican las hojas, que es la fábrica para llevarla a los frutos entonces cuando hay un fenómeno de la niña que es lo que ocurre que la radiación en este caso la luz del sol es muy escasa entonces la fábrica para a medida que la fábrica para la lleva de toda esa energía de todos esos fotos asimilados a los frutos es menor La aplicación de los nutrientes exige también el conocimiento sobre las condiciones del suelo para oportunamente determinar qué fórmula comercial es la más apropiada por su eficiencia y la disponibilidad de sus fuentes Más del 50% de los suelos cafeteros son suelos ácidos La principal problemática que tiene estos suelos es que la planta no puede tomar digamos los nutrientes, muchos de los nutrientes que están en el suelo y adicionalmente las tasas de crecimiento de las raíces se dificultan mucho Otra de las características que tienen los suelos de los otros es que tienen contenidos de materia orgánica bajos Cuando hablo de contenidos de materia orgánica bajos es que están por debajo de 6% El contenido de este indicador muestra que un nutriente que es muy importante para el cultivo del café como es nitrógeno tiene que tener uno especial cuidado en la recomendación con este nutriente y es donde muchas veces el agricultor falla en la recomendación En resumen, tres prácticas mejoran la fertilización de su cultivo de café La primera es la realización frecuente en laboratorio de estudios sobre fertilidad y composición de sus suelos Hoy en día los agricultores no adoptan o no están haciendo análisis de suelos Entonces muchas de las recomendaciones que se hacen es teniendo en cuenta digamos las recomendaciones empíricas La segunda práctica con la que el caficultor se puede empoderar de las nuevas tecnologías de fertilización tiene que ver con la elaboración de un plan de fertilización en compañía de un experto Recuerden que en el cultivo del café como mínimo hay que hacer tres aplicaciones de fertilizante en el año cuando hablamos de cafetales en producción Algunos de los fertilizantes que hay en el mercado si se aplican de manera irracional pueden generar problemas de acidez En este caso estamos hablando de urias o sulfato de amonios que son fuentes que se utilizan de manera común en la estructura cafetera La tercera clave para la apropiación de nuevas tecnologías de fertilización está relacionada con el aprovechamiento de la virtualidad puesto que hoy varias de las mismas compañías fabricantes de los agroinsumos cuentan con herramientas que a través de imágenes obtenidas con drones, celular o cualquier dispositivo electrónico permiten identificar falencias en los suelos, cultivos y hasta las mismas aplicaciones de los fertilizantes ¡Gracias!